Chabela, el espectáculo de valores, de revelación del carnaval, un espectáculo que tiene muchas cosas muy bien resueltas, me parece a mí, sobre la escena. ¿Vos cómo lo viviste, el desarrollo de esto? Todo empezó hace unos cuantos meses. Para empezar, con una dirección y un grupo de gente muy joven, muy talentosa, muy familiar, eso es muy importante, gente que escucha, gente que propone, y ahí nos sentimos en familia, porque más allá de todo, muchos somos familiares. Vale decir que tu hijo es el director responsable de la comparsa, por ejemplo, Diego Paredes. Y después sobrinas, sobrinos, amigos queridos, que se sumaron a la propuesta, y algo que era muy esclarecedor es algo que se necesitaba, creo, que era poder hablar de la sociedad más allá de la aparente alegría del carnaval. Así que la propuesta tenía que ver con eso de colorear sueños, y la realidad detrás del maquillaje, la realidad detrás de la aparente alegría y de la cotidiana, fue muy interesante. No te llevaste trabajando con los jóvenes, así, del día a día. Vos tenés muchas batallas arriba. Es verdad, decime, tenés muchos años. No, no, no. Tengo, tengo cengas dorados. Está bien. No, yo no pregunto edades ni nada, pero... No, pero es necesario decirlo, porque yo tengo 60 años hoy, que nunca me di cuenta como fueron pasando, porque a lo largo de hacer tantas cosas al mismo tiempo, cuando empecé a acordar, tenés 60, 70, 80, y decís, ¿qué pasó? Pero viste que hay cosas que, con la repetición que dan los años, hay cosas que ya uno la aburre de repente. Imagino vos, una comparsa, otra vez, arrancar de cero, por más que son chiquilines. Y vos que sos muy crítica, aparte, con el candombe en carnaval. ¿Cómo hiciste para estar así tan contenta todo el tiempo? No, yo soy contenta todo el tiempo. ¿Risoniaste mucho? Porque vos sobraba. Soy una normal como cualquier mujer. Pero lo que pasaba es que hubo mucha participación. Por ejemplo, de la letra, de la música. Como hubiste tanto Santiago, como Lucas, como el resto de los músicos, gente muy... que son como esponjas. Y cada cosa que decís, nosotros somos mujeres, ponernos a cantar y tal. Todo se aprovechaba. Todo, todo se aprovechaba. El guión, por ejemplo, de la... Entre la luna, en este caso el personaje que yo interpretaba, y Sofía, que era el personaje principal que interpretaba a Maite. Conversaciones y cosas, todo se aprovechó. Por ejemplo, yo hice la letra de... Parte de la letra de la luna, la mitad de la letra de la luna. La letra de la música del viento. Santiago, la letra de alguien en la canción que a mí me gusta mucho. Que tiene que ver con... Es la que interpreta a Escobina. En ese momento no me acuerdo el nombre. Las canciones eran todas lindas. Lucas, que bueno, ni que hablar. Vale, esa es un valor. Hablando de valores, ¿no? Sí, sí, sí. El milongón es una maravilla. El de... Ah, sí, 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 sí. La de la luna y el sol. Sí, es muy lindo. Además, Lieber, que interpretaba el sol y tocando el saxo. Todas esas cosas que están como por fuera de lo que la gente espera, ¿no? Que pueda suceder. Mucha musicalidad. Mucha musicalidad. Una experiencia que realmente vale la pena porque... También en el tema de la danza, las chiquilinas, los chiquilines, las mamaditas, los tramilleros. Todos, todos. Todos participaban con mucho compromiso, con muchas ganas. Y todo a pulmón, ¿no? Está clarísimo. Sabemos lo caro que es todo esto. Y en el caso de ustedes, a pulmón. Sí, totalmente. Pero, si bien entonces a pulmón, hubo mucho ingenio. Hubo mucha gente mía que también colaboró diciendo... En vez de hacer tal cosa, se puede hacer tal otra, que es más económica. Y puede resultar igual. La escenografía que fue bastante criticada en principio, ¿no? Porque realmente no teníamos recursos. Y después se embelleció. Parecía una... una casa desverrada. Fueron cosas que realmente... Para mí, quien es la primera vez que salgo en una comparsa que recién empieza, me gratificó mucho. ¿Por qué es importante que haya comparsas de Palermo, de Ancina, en Carnaval? Porque hay toda una tradición. Y hay otros barrios de Cardomero también. Siempre hay que decir. Hay otros barrios donde hay familias, candomeras, que te han dado muchísimo el candomero y el carnaval también. Pero Palermo tiene la tradición de fantasía negra. Tiene la tradición de concierto luólogo. Tiene veces... O sea, yo hablo desde mi época, ¿no? Hubieron comparsas mejores. O muy buenas antes también. Y... Tuvo una sinfonía de Ancina que también, en algún momento, intentó hacer cosas lindas. Y se hizo con mucho cariño también esa comparsa. Las realidades fueron diferentes, pero... Este es un barrio de mi barrio. Nosotros es un barrio de Cantomero por excelencia. Y... Estaba muy triste tener que ver cómo la competencia influye. Influye. Por más que a mí no me guste. Este... Es decir... En el barrio... En el barrio... ¿Qué está pasando? ¿Por qué el barrio no participa, no? Los jugurices, sobre todo... Diego, con los chiquilines que habían... Tenido una comparsa que se llamó... De la de Flores... De la Sub-20... Un fila de cosas. Y... Había que... Que revitalizar también la que estima... El barrio. Porque... No sé ya de qué valores se hacía desde que empezó... Un trabajo social durante todo el año. Y de... Integración. Y venían grupos a tocar... Y... Se mostraba el Cantón desde otra iglesia que era el Carnaval. Era importante... Para ellos... En primera instancia... Ir a lo que ellos llaman... Como algo así... Como... La Casa Grande, ¿no? El Teatro del Verano. Muchos de los jugurices nunca habían subido al teatro. Para ellos fue toda una expectativa... Que... En muchísimos casos... Sirvió para unificar. En otros... No tanto... Pero bueno... Siempre está... Siempre está en esas cosas, ¿no? Y... Se pueden hacer espectáculos con... Pocos recursos... Materiales, ¿no? Hablo de dinero... Y con mucho... De cuestión grupal... No sé... Puede plantar una comparsa... Yo creo que ustedes son un buen ejemplo... Obvio que llevan mucho laburo... Pero son un buen ejemplo... Sí, sí, sí... Yo estoy convencida... Es más... Nosotros pretendemos que... Este espectáculo... Si te digo más... Este espectáculo no era para el Carnaval. ¿Qué se espera en Carnaval? Se espera la alegría... Se espera... El explote... Como sigue siendo... Habitualmente... Ahora que todo explotó... Acá y allá... Nosotros... Lo que queríamos era mostrar... Un mensaje... De que harían cosas... Que estaban bien... Y otras que no tanto... Poner a reflexionar... La gente... En Carnaval... La gente va a reflexionar... En Carnaval... Y en PPP... Entonces... Si de algún modo... Se esperaba... Alguien... Esperó... Que dure una sensibilización... Con respecto al tema central... Que son... Los problemas sociales... Ah... En Carnaval... No se va a encontrar... No quiere decir que en Carnaval... No haya sensibilidades... Pero... Ahí... Es característico... Que es un concurso... Es rubro a rubro... Y hay otras cosas... Que incluyen más que... El trabajo... Socio... Eh... Sociocultural... Que nos pretende ser... Pero... Bueno... Fue... Fue lindo... Porque... Expresar sentimientos... En el ámbito que sea... Siempre está bien... Y ahí... Yo creo que... Más allá del sentimiento... De la pertenencia... Al barrio... Eh... Que también... Es importante... Se... Se veía otra cosa... Se veía... La humildad... Que tiene que tener... Un grupo humano... Que hay muchas cosas... Que lo tiene... Se veía... El sentido común... De la gente... Que hizo... Eh... Una apuesta... Para que... Fue... Pudiera ser... Eh... Mirada... Y apreciada... Por todas las generaciones... Eh... Está en un tema sensible... Como es la... Estimilación... Eh... De ser cambiado... No nos beneficia... Para nada... Es una de las cosas... Por las cuales... Yo no quiero salir... El carnaval... Chabela... Muchas gracias... Por nada... Gracias por invitarme... Y... Entiendo que... Negros... Y... El candombe... Es... Un género... Desde el punto de vista... Musical... Que es mucho más que eso... Eh... Que de por si... Integra... Es mágico... Es necesario... Es terapéutico... Y... Que en el carnaval... Una comparsa de barrio... Como era de nosotros... Haya... Aportado un grano de arena... Y más allá... De las pensiones... Y de... Eh... Los premios... Y todo esto... Eh... Los chilenes... Hayan podido llegar... A ese ámbito... Eh... Es importante... Porque... Le abren las puertas... A otros... Que saben... Que con buena voluntad... Con calidad... Con disciplina... Con disciplina... Eh... Se llega a presentar... Algo... Algo... Que sea... Ejentificante... Ese mismo... Espectáculo... En una de... De esas partes... En la clase... Que durante el año... Las voy a poner... Porque... Para los judíos... Que hoy... Están en secundaria... Y mañana... Van a ser los grandes... Que se hagan... Alguna comparsa... Va a ser... Beneficioso... Así que... Gracias a ustedes... Gracias...